Doña Sandra Torres, ella misma se llamó bruja, ella tiene un video ahí donde abre la cajita de Harry Potter, saca su varita y se pone sus lentecitos y ella es la que se llamó bruja. Eso no sé por qué ella puede sentirse asombrada por eso si ella misma se puso ese adjetivo. Jimmy Morales es un expresidente, la diferencia entre Jimmy Morales y yo es enorme y abismal. Jimmy Morales ya gobernó, yo no he gobernado, Jimmy Morales tenía un subnegocio de comedia, yo soy un empresario agrícola, industrial y de servicio y que me ha costado mis cositas 50 años de trabajo y que quiero y sé cómo hacerlo. Mi éxito fue haber tenido acceso al capital, a préstamo, que es lo que está vedado para la mayoría de los guatemaltecos. El sistema financiero es tan importante, dinero existe en Guatemala para poder autososteniblemente desarrollar cualquier negocio, cualquier emprendimiento. Lo que no hay en el presupuesto del Estado es dinero para regalarlo, porque actualmente para cumplir con sus costos fijos, el Estado ya tiene que incurrir en deuda, porque ha inflado tanto la administración del Estado y es algo que en las empresas no lo hacemos. En las empresas nosotros reducimos el costo fijo y la administración para que podamos salir adelante y generar ingresos, en este caso para invertir en la población guatemalteca, en seguridad, en salud, en educación y en carreteras. Y tras eso vamos, queremos unir los dos puertos para que venga más inversión, queremos proponer, capacitar a nuestros guatemaltecos para que obtengan mejor empleo. Empleo hay, lo que no hay es una mano de obra y un acompañamiento a nuestros muchachos para que puedan optar a ganar más dinero. Y queremos ayudarlos a todos, le quiero resolver el problema a todos, dignificar la Policía Nacional Civil, que ellos tengan todas las herramientas necesarias para que hagan y ejecuten lo que tienen que hacer, que es combatir la delincuencia. De una forma sana y transparente, el gobierno abierto lo va a demostrar. Todos van a poder grabar, los medios van a ser importantísimos porque junta de gabinetes, junta del Congreso, hoy no dejan entrar al Congreso a los medios. Eso no va a pasar si yo hago una política de gobierno abierto, porque ellos tienen que atacar o acatar esa misma política, igual las municipalidades. Hoy todos los negocios son bajo la mesa, todo lo hacen a escondidos, pero cuando viene la luz, entonces se va la oscuridad. Queremos una Guatemala sana, limpia, transparente, desarrollada, por lo menos pasarla al segundo mundo en cuatro años.